Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Aquí nos acompaña nuestro amigo Yuri el día de hoy. Hola, hola. Lo acabamos de sacar de algún lugar donde estaba disfrutando del día de la muerte, ¿me están? Miren. Viene el estilo, sí, está haciendo calorcito. Está haciendo calorcito, ay, y supuestamente va a haber una dana, una dana con frío y que va a estar lloviendo, pero... Pues, sí, está todo el país con mucha nublazón. Pero, pues, nada. Pero para Manzanillo no. Nada de nada. Pues, bueno, aquí andamos en una emisión más, estimado Yuri. Vamos a platicar rapidito de lo que está pasando en la liga y, sobre todo, lo que está pasando en la CONCACHAP. ¿Se llama CONCACHAP o Champions? ¿Cómo se llama? Pues, sí. Una copilla ahí, ahí para... Malerona. Para exprimir nomás. Donde los equipos grandes dicen, ah, no prefiero meterme a jugar en esto porque... Pues, es que la realidad, mira, primero los ponen con equipos madridones y luego los enfrentan entre ellos y luego ya los pasan a enfrentarse contra veces con los madridones. Las chivas están esperando a las águilas, ¿no? Entonces, pero yo diría que mejor los hubieron puesto en semifinales. ¿Para qué rápido? Pues, sí. Y ahorita, pues, como que no. La MLS y todo eso es como que no les conviene que queden fuera los equipos grandes mexicanos. O más bien les conviene que queden fuera antes de tiempo. Pues, sí. Ahora le toca jugar a América contra este equipo de Nicaragua. Nicaragua. Que dio la sorpresa. Pero yo creo que la América tiene para avanzar, ¿no? Para eso y más. Exactamente. Así es, el rollo. Porque tengo un hospital, como dices tú. Sí, traigo un hospital ahí de jugadores lesionados. Fíjate que me gustó los pocos minutos que jugó este nuevo jugador. ¿Yadirio? ¿Yadirio? ¿Davirio? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El que viene de Holanda. Ah, el de Holanda. El de la reserva, de la reserva. Ajá, pero jugó mucho mejor que el Coldwell y que el mentao chicharito y que todos los de la chiva juntos. Jimán, por favor, ¿eh? No, ese vale. Trae con queso las quesadillas, ¿eh? La verdad. Jimán. No, pues, cualquier corre como loco, o sea. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. El día de hoy juega la América. ¿Va a ganar? Sí, claro. Tiene que ganar, o sea, en el Azteca. Con la mano en la cintura. En el Azteca, con sus estrellas, sin problema. Vamos a ver. Ojalá no nos vayan a estrellar, ¿eh? En la siguiente. Yo soy americanista y yo te digo una cosa. Yo veo que la América no está jugando bien ese campeonato. Yo llevo los empates, ¿eh? Y una victoria que se las han regalado. Pues, recuerda que la América viene del campeonato. Viene de no haber descansado bien. De no haber perdido ningún solo partido. Y apenas empieza a perder. Entonces, obviamente, puede haber bajas. Pero son profesionales, hijo. Sí, pero no hay nadie que pueda estar para toda la vida sin perder. El Real Madrid que pasó con el Real Madrid que pasó con el Barcelona. El América tuvo en el torneo pasado. No hay comparaciones, ¿eh? Solamente perdió un solo partido en el pasado. Entonces, es obvio. Va a pasar. Tiene que perder. No son los supercampeones. Hablando de supercampeones. Hay mucho turismo, ¿eh? Sí. Mucha gente de afuera. Hay mucha gente que anda rondando por Manzanillo. A pesar de que todavía sigue en construcción la presidencia. Son en zona gris. La zona gris. La zona gris sigue en gris. No sé. No sé hasta cuándo la van a terminar. Pero bueno. Yuri. Acimán. Platícame de Acimán. ¿Qué ha pasado con los Acimán? Acimán. Ya no. Presidente. Gran amigo. Jesús Jaramillo. Jesús Jaramillo. Este. Hoy. Hoy fue la primera reunión de trabajo por Manzanillo. Por supuesto. Se tocaron varios temas importantes. Pero hoy fue directamente para los ajustes de comisiones, ¿no? Y. Ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas. Aparte. Ajustes de cuentas. A cuentas de los socios, ¿no? Sí, sí, sí. De los pagos de los socios de que forman parte. Yo debo dos meses, por cierto. Dos o tres meses. Dos meses. Este. Yo acabo de. Ya soy cargo de redes. Ya soy el encargado de redes. Y acá también apuntamos al compañero. Pero pues no se rima. No sé. No, es que debo tres meses. Dos o tres meses debo. Me vaya a llegar una demanda. Es mejor. Es mejor pagar por el año. Todo el año. Sí, mira. Lo que va llegando. Hablando de turistas. Entonces, viene llegando otro avión. Tiene que andar light. De hecho, ya bajó los. Ya bajó para aterrizar. Los alerones. Sí, ahí está. Ya va bajando a Playa de Oro, ¿no? Sí, el aeropuerto Playa de Oro. Por cierto, hablando de Playa de Oro. El día de ayer anduvimos por allá por Meláque. Meláque, Cibatlán. Porque se va un proyecto muy importante. Del cual vamos a hablar. El Instituto Da Vinci. Si quieres, pásame la. Ahí están las hojas. El Instituto Da Vinci. Que te ofrece. Da Vinci, perdón. Porque luego se enoja nuestro amigo licenciado Anguiano. Te ofrece varias carreras en licenciaturas. Ahí van a salir. La que es Derecho. Lo que es Lenguas Extranjeras. Lo que es Mercadotecnia. Diseño Gráfico. Comercio Exterior. Administración de Aduanas. Administración de Empresas. Contabilidad Fiscal. Y Pedagogía. Pero aparte. Para todos los chavos que trabajan. Y ya no tan chavos que trabajan en el puerto. Y que desafortunadamente por situaciones económicas y de la vida no lograron terminar la preparatoria. Aquí en el Instituto Da Vinci puedes terminar la preparatoria con técnico en logística. Para que te sirva trabajar ahí en el puerto. Lo puedes hacer de lunes a viernes. Sábados. Domingos. Y lo más importante. También lo puedes hacer en línea. Para los que no tienen tiempo de ir a la escuela. En línea. Es muy muy importante. Entonces aquí están apareciendo las informaciones. Excelente. En Manzanillo ya tienen nueva ubicación. Ahí por la avenida Manzanillo. En menos en frente de Marina Wins. A un ladito de la Comisión Federal. Ahí en la avenida Manzanillo. En la segunda planta. Yo creo que a partir de este lunes ya se abren las puertas ahí. Está quedando de caché. ¿Y próximamente a dónde andará el Instituto Da Vinci? Se pretende que se mueva para allá también. Para el lado de la Costa Alegre. Todavía no sabemos si Melaque o La Huerta. Jalisco. Va a ser uno de esos dos puntos. Pero para allá van. Entonces para que se vayan preparando. Cuando oye hablando de La Huerta, Jalisco. El día de ayer me mandaste una información. Pero permítame un tantito. Sí, perdón. Me mandaste una información de unos posibles precandidatos, precandidatas. Yo me quedé con la idea de que era el amigo Chuyito. Pero ya me la cambiaron. Ahora es Scarlett. Scarlett. Es exactamente una gran profesional. Enfermera, ¿no? No, me acuerdo si hubieras dicho. No, odontóloga. Ah, odontóloga, perdón. De odontología. Perdón, eh. Este, y una, una, una joven con gran futuro, muy trabajadora, muy responsable, este. Y mujer, que es lo más importante. Y mujer, exactamente, exactamente. Y trae muchas ganas de trabajar por su... Y muy joven. Muy joven, muy joven. Vamos a poner unas fotografías ahí de ella. Tengo 23 años, exactamente. Ajá, y es muy guapa, muy joven. Pues, la verdad, es muy guapa. Acá, Yuri, no puede decirlo porque le pueden pegar. No, 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 no. Yo tengo el gran gusto de conocerla y de haber interactuado en unas, en unos, ahí en la escuela, en unas ocasiones, exactamente. Y desde la, desde la secundaria me tocó conocerla. Muy, muy buena onda. Muy profesional. Y humanitaria. Yo estudié, este, técnico en, en, ahí en el cacerole, en gastronomía. Yo tuve una compañera que se llamaba Scarlett. Cuando me dijiste el nombre, aquella ocasión, yo pensé que era ella, pero ya la vi. No, no, y también viene de allá de por eso aquellos rumbos. Scarlett, exactamente. Scarlett. Vamos a ver la manera de nuestros próximos días tenerla en entrevista. Sí, claro, claro. Para platicar con ella. Vamos a ir a darle una visitada. Sí, vamos a ir a visitarla porque pues vamos a ir a la huerta. Claro. Tenemos unos pendientes por allá, por la huerta. Y, pues, vamos ahí a, a, a comentarle. Hablando de, también de la Costa Alegre. Un saludo para Chuyito también. Ah, no, claro. Sigue ahí en, en, en la lucha también por la igual. Supe que lo operaron, vean. Vienen las redes sociales que lo operaron de la columna o de la vértebra, algo así. Sí lo operaron, pero no, no me acuerdo, no sé. Algo sí fue. Pero salió muy bien, gracias a Dios. Eso es lo más importante. Pues bueno, hablando de la Costa Alegre. Todavía tenemos, pues, les digo que vamos para la Costa Alegre con todo. Vienen las fiestas de Cibuatlán. Le iba a decir Cibuatlán de la Gran Jalisco. Pero no, es que me quedé. Oigan, pues, vamos a poner unos videos ahí de, 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 de Aotlán. La verdad, mis respetos, mis respetos para los organizadores. Ya no vemos, ¿no? ¿Te acuerdas de, 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 de la serie de Dres y Josh? Dres y Josh, me suena. El por uno gordito y el, 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 uno flaquillo de sus hermanos. Que puras langueras hacían. Dres y Josh. Ah, pues, ahí andaba Drake. En Aotlán, cuando ahora que vino Grupo Firme. Repito, mis respetos para los organizadores de estas fiestas de, de, de Aotlán de La Grana. Porque estuvieron, literalmente, los mejores grupos del regional mexicano. Y no estuvieron solos. Estuvieron, una fecha, Julián con Alfredo. Pero, otra fecha, Grupo Firme con Fuerza Régida. Otra fecha, este, Luis R. Conríquez con Cari León. O sea, no estamos hablando de, de. No son cualquier fiestacitas. Eso del carnaval, obviamente, hizo falta Pepe Aguilar. En la cuestión de los toros, que a mí no me gusta eso del, del toro de, que los asesinan. Estuvieron, estuvo lo mejor. Pablo Hermoso de Mendoza. Hubo varios, varios, no sé cómo le llaman, porque no me gusta a mí eso. Corregido, carro. ¿Cómo se les dice? No recuerdo el nombre. No, 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 no. Pero, como no me gusta. A mí tampoco no me gusta. No lo menciono. Pero, este, decir, pues, que en las fiestas de Cihuatlán ya está confirmado lo que es Grupo Laberinto con el Coyote. Se escucha de Luis R. Conríquez. Todo esto a través de la empresa NR de nuestro amigo Nixon, Nixon Ruiz. Y, este, y en las fiestas de San Patricio Melaque se va a presentar nuestro amigo Chuy Lizárraga. Ah, muy bueno. Ahí vamos a andar también con nuestro amigo, nuestro amigo Chuy. Hemos trabajado muchas veces, fechas con Chuy y tengo muy buena amistad ahí con él, gracias a, gracias a la vida y a Dios. Vamos a andar con Chuy. Y creo que en Jalúco en estos días se presenta banda Maguey. ¿A ti qué te gusta? Maguey. Maguey y banda móvil. Van a andar esas bandas por allá también. Ah, la misa de cuerpo presente con banda móvil. Entonces, pues bueno, esto es un poquito de lo que andamos haciendo. Vamos a cambiar de sonografía como le hace este dominguero. Vamos a cambiarlo. Lo que pasa es que veo Poacón. Es que está nubladito, entre sale el sol, entre... Ay, qué bonito el pez veía. Y luego, como está chapado, vale, bríncale. Lo voy a poner así. Oye, y hablando pues de política, nos pasamos uno y nos pasamos otra. Ya se destapó que nuestro amigo Virgilio Mendoza será quien encabece la primera fórmula al Senado de Morena Pete Verde, aquí en el estado de Colima. Y en la segunda se habla de que será la diputada actual, Evangelina Bustamante Medina. Mira, uno de esos. Yuri, para que se lo regales a tu esposa. Uno de esos, mira. Te va ahí. Ah, el pechecito. Para que se vaya al mercado en él. Es un bronco. Es un suki. No, ese es un... Ah, no, ese es un bronco. Mini bronco. Mini bronco de los chicos. Pero bueno, regresando entonces, pues ahí está. Se está empezando a mover la cuestión electoral. Ya está nuestra amiga Rosy Vallardo como candidata de Morena. Morena Pete Verde, aquí en Manzanillo. Se habla ya también de Memo Topete por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. No sabemos. Puede ser que se caiga. No sabemos. Que ya lo saludes, porque... Estoy preocupado, compa. Está aguitado, está enojado. Pero está más aguitado tu dejado, dicen que... Sí, no te ve. Todo bueno. ¿No te conoces, al vecino? Y bueno, y se habla que por el PRI podría ser también nuestra amiga Sara Baldovinos. Pronto vamos a tenerlos ahí, en la entrevista. Y para las diputaciones federales, pues yo soy de la idea que es Andrea. Es Andrea Naranjo. Vamos a ver qué sucede. Ojalá sea nuestra buena amiga Andrea Naranjo la que esté en la diputación. Por lo pronto, antes de irnos, a partir, no sé si de este día de mañana, pero en estos próximos días vamos a estar informando. A las nueve de la noche vamos a tener nuestro propio noticiero. No noticiero, noticiero de esos noticieros que la gente escucha y a veces hasta se aburre. Porque la verdad, a veces los noticieros se aburren. No, esto va a ser un noticiero de bananero. De caché. Puro relajo. Al estilo Yuri, al estilo Esteban, al estilo dos, tres invitados que vamos a tener próximamente ahí. Nuestro buen amigo nos va a ayudar en la cuestión deportiva, en eventos, en algunos eventillos ahí. Y en las redes sociales de Asimán. Vamos a tener a nuestros amigos de Asimán como opinadores. Exactamente. A ver si Vidal acepta estar con nosotros. Y que no diga que no a otras cosas, a otros programas. Y que son cochinadas. Acá no son cochinadas, Vidal. Aquí es Facebook y todo el mundo te ve. Exactamente. Allá no se limita a un espacio de... No, se ofrecea, eh, Vidal. No, pero es que yo lo entiendo. Porque allá es un espacio de quizá 20 kilómetros a la redonda y pues hasta ahí. Vidal es Vidal. Vidal es internacional. Vidal es espacio. Espacio. Entonces, aquí vamos a esperar que tengamos a Vidal, a nuestro amigo Jaramillo. Y a ver quién más se anima. Sí, claro. Al doctor Uribe. Doctor Uribe, por supuesto. Por lo pronto no nos pierdan de vista. Nos tomamos unas pequeñitas vacaciones de 3, 4 días. Porque anduvimos en varias cuestiones, pero aquí nada. Aquí seguimos. Sale, pues. Cuídense mucho. Nos vemos. Ah, que ir a ver la Champions. ¿Por qué el Champions? Si América y Chivas se enfrentan, vamos a hacer lo posible de ir a Guadalajara. Ir al estadio, exactamente. Vamos a hacer todo lo posible por ir a Guadalajara. Exactamente. ¿Algún patrocinador? Estamos abiertos, eh. Y si no, nos vamos caminando. Cuídense, pues. Un, dos, tres. Bye.